Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al siguiente videotutorial sobre fasores en corriente alterna. Seguimos avanzando en temas de circuitos, ahora utilizando la técnica fasorial para métodos y para circuitos de alterna. Vamos a resolver este circuito, que es un poquito más complicado que los anteriores. En este circuito hay que encontrar, deducir la corriente I1, I2 e I3, dadas las reactancias J5 ohms menos J5, una resistencia de 5 ohms y una tensión en el dominio de la frecuencia T100 ángulo de cero. Entonces lo primero que hay que hacer, como en todo circuito, es simplificar las reactancias. Entonces lo primero que tenemos son estas dos reactancias que están en paralelo. Entonces primero viene simplificación del paralelo de la reactancia que vale J5 y 5 ohms, una resistencia. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues simplemente, como la ley para resolver o para simplificar resistencias en paralelo, es la multiplicación, en que voy a poner la reactancia total de este paralelo, sería la multiplicación que es J5 por 5 sobre la suma de las reactancias. Entonces sería J5 por 5, sería J25 ohms sobre 5 más J5, sin embargo puedo factorizar un 5 para que me quede todo más fácil, 1 más J, ahí está. Entonces, quinta y 5, quinta, me queda arriba J5 sobre 1 más J. Después tengo que simplificar esta parte para que me quede todo en términos de una sola reactancia. Para poder hacerlo, aquí necesito multiplicar por el conjugado de la parte del denominador, como recordamos la parte de números complejos, entonces, pasemos, la multiplicación por el conjugado, sería 1 menos J sobre 1 menos J. Entonces me va a quedar J5 menos J cuadrada 5 sobre 1 menos J cuadrada. Los J cuadrada valen menos 1, hay que recordar eso. Por lo tanto, en lugar de poner J cuadrada, pondríamos menos 1. Entonces me quedaría menos 1 por menos 5, me queda 5, y nada más paso el J5 del otro lado. Ahora, 1 más menos, por menos 1 sería más 1, entonces sería 1 más 1, me quedaría 5 sobre 2, aquí está el 2, más J, otra vez aquí, 5 medios. Entonces vemos que nuestra reactancia quedaría como 2.5 más J2.5. De esta manera tenemos el paralelo, significa que nuestro circuito queda de la siguiente manera, la fuente aquí, la reactancia de menos J5, y luego aquí otra reactancia con una resistencia, mejor dicho una impedancia, que vale 2.5 más J2.5. De aquí tenemos que nuestra suma, porque los elementos están en par en serie, y eso me va a arrojar una suma donde el menos J5 se tiene que sumar con el más J2.5. Esto me quedaría 2.5 menos J2.5. Y de esta manera tenemos la impedancia del circuito. Entonces nuestra impedancia total del circuito vale 2.5 menos J2.5 ohms. Con esto podemos calcular la corriente, la corriente fasorial. Entonces lo hacemos de la siguiente manera. Voy a borrar esta parte, ya que no nos sirve. Ya hemos hecho los cálculos respectivos. Ahora sí, de este lado podemos hacer nuestros cálculos respectivos. Vamos con la corriente I1, que en este caso es la corriente total del circuito, ya que es la corriente que sale de la fuente. Por lo tanto, I1 valdría, en términos de fasores, sería el voltaje total sobre la impedancia total. El voltaje total vale 100 ángulo de 0, mientras que la impedancia total vale 2.5 menos J2.5. Entonces de esta manera necesitamos una pequeña transformación, la transformación de polar a rectangular. Entonces vamos a hacer esa pequeña transformación. Para poder hacerla, recordamos que lo que hay que hacer es, con la calculadora, meter los parámetros 2.5, la parte real al cuadrado, más la parte imaginaria al cuadrado. Aproximadamente, la raíz cuadrada nos está dando más o menos 3.5. Ángulo de 2.5 entre 2.5, esto me da menos 45 grados. Ahí está. Ahora sí, 100 entre 3.5 me da 28.3, me parece aproximadamente. Y los ángulos en la parte de fasor, en la parte polar, se restan. 0 menos menos 45, menos por menos más, entonces me queda 45 grados. Recuerden que se va a restar el de arriba, se le va a quitar, o se le va a restar, se le va a aumentar menos el de abajo. Por eso hay un cambio de signo. Y esta es la corriente fasorial de entrada. Ya que tengo esa corriente, también podríamos partir del circuito anterior, verlo como estaba. Que en el circuito antes, es decir, antes de hacer esa simplificación, tenía yo lo siguiente, que es menos J5. Y de este lado tenía yo 2.5 más 2J, 2.5. Puedo verlo así y calcular el voltaje que existe en estos dos puntos, que va a ser básicamente el voltaje que existe aquí. Y al tener este voltaje, podemos utilizar otra vez nuestra relación fasorial para obtener I2 e I3. Entonces lo hacemos también. Vamos a ver qué nos arroja. Si quisiera calcular el voltaje Vx, utilizaría la corriente que circula por esta impedancia y multiplicaría por la impedancia, es decir, la corriente total por esa impedancia X. De tal manera que tengo la corriente total que vale 28.3 ángulo de 45, que multiplica a esa impedancia, 2.5 más J2.5. Como nos damos cuenta, es exactamente lo mismo de acá. Ahora, pasado a polar, me daría aproximadamente 3.5 y el ángulo ahora no es menos 45, sino es 45 grados. De lo cual, deducimos que el voltaje Vx sería 28.3 por 3.5, aproximadamente 100, porque ya hemos hecho esta multiplicación, esta división. Y los ángulos, 45 más 45, me daría un ángulo de 90 grados. Entonces ya tengo el voltaje Vx. De esta manera, puedo calcular tranquilamente la corriente fasorial I2, que sería el voltaje Vx sobre la impedancia o la resistencia de esa ramificación. Como tengo una impedancia, no tengo impedancia, sino más bien tengo una resistencia, aplicaría esa resistencia eléctrica sobre esa ramificación. I2 vendría siendo el voltaje, que son 100 ángulo de 90, sobre la resistencia que vale 5. 5 ohmf pasado a polar, sería 5 ángulo de 0. Y lo hacemos. 100 entre 5 me daría 20 ángulo de 90. Ahí está. Tengo la I2. Finalmente, la I3 aplicaría lo mismo. La tensión que existe de este punto a este punto, pues es la misma de Vx, porque están en paralelo. Entonces lo puedo aplicar. Vx sobre... Y acá tengo una bobina, lo cual es una reactancia inductiva. Lo hacemos. Sería 100 ángulo de 90, sobre la reactancia que es J5. J5 pasada a polar, sería 5, y la J vale 90 grados siempre. Lo hacemos. 100 entre 5 me da 20 ángulo de 90 menos 90, 0 grados. Y esto sería, bueno, obviamente son amperios. Cada una de las relaciones fasoriales son amperios. Y obtenemos las tres corrientes importantes del circuito.